Y para no dejarte sin cara a nuestra vida, que siempre es la vida de todos los que nos han perdido, No, 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 no. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre es un primero y se va a ser la locura, que nunca se te ocurra. Aparece por aquí, aparece por aquí. Siempre te los encuentras para cualquiera que tú sepas que yo no soy para ti, Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso El intento cura para estar por aquí Para estar por aquí Con los deseos que no nos van a acordar Que tanto decía Que lo que se escondía Y yo sé que ya le Yo no le pude mi canción Lo sé Y yo sé que ya le Que si has algo así Loco a los de mis 불naciones Y hasta luego cae la cara Ahora siga escuchando esa voz Vente a la cuba Y mientras me ha dejado Detrás lo de la verdad Todo pobreって Hey Porque ¡Gracias! ¡Gracias!